El peor día que yo me muero, sé que tendrán que llorar Aunque no me hicieron, pero van a estar muy tristes y aquí se van a quedar Hoy sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Un trono y reto, nadie que me comprena El peor día que yo me reto Y no quiero en el camino, enseño que mi destino Era la vida Pero hay que saber llegar Quiero ir sin dinero, yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No te muestro, no te reina, nadie que me comprenda Pero mío, que esto es real